Continuando con el viaje realizado por España en el 2009, desde Torremolinos nos vamos a dirigir a Mijas. Y ya llegamos a Mijas. Es un pueblo blanco situado en la sierra del mismo nombre. Este mirador que se encuentra en lo alto del pueblo se llama Mirador del Compás y desde aquí se pueden contemplar hermosísimas vistas. A lo lejos distinguimos la ermita de la Virgen de la Peña y abajo una hermosa vista de Mijas. El pueblo andaluz de características árabes es un entramado de estrechas calles empedradas, flanqueadas por terrazas rebosantes de geranios, tejados rojos y las inevitables jaulas de canarios cantarines. Y ahí vemos la ermita. La imagen de esta Virgen patrona de Mijas se venera en esta ermita excavada en una roca junto al mirador del compás. Según la leyenda, la imagen estuvo oculta durante cinco siglos y fue descubierta en 1586 por un albañil, padre de dos niños pastores que fueron guiados hasta el lugar por una paloma. En el exterior, sobre un promontorio, vemos una estatua de Cristo. Luego de visitar el mirador del compás, cuyo nombre se deba posiblemente a la forma del promontorio donde se encuentra, o a que la visión panorámica de la costa es como si se hiciera a través de un compás, y de visitar la ermita de la Virgen de la Peña, vamos a recorrer la ciudad. Aquí vemos trazos de la cultura original. Son los burro-taxis, que podemos ver normalmente estacionados en la plaza central. Desde que este pueblo se abrió por primera vez al turismo en la década del 60, cerca de 100 nacionalidades diferentes se han instalado aquí, ofreciendo una imagen ejemplar de integración que se observa en los numerosos clubes y asociaciones, además de dejar la huella en el arte y la cultura local. Ahí vemos el molino de harina, que es la recreación de un antiguo molino de harina, con su maquinaria original, realizada siguiendo las reglas tradicionales de construcciones de molinos. A su lado se encuentra el carromato de Max, un museo de miniaturas. Es uno de los más curiosos del mundo. Alberga obras en miniatura de más de 50 países. Fue fundado por el hipnotizador Juan Elogio Millas, conocido como Profesor Max. En su interior podemos encontrar entre las miniaturas, pinturas en cabezas de alfileres o granos de arroz o en palillos de dientes. También vemos pulgas disecadas y vestidas y también podemos encontrarnos con una cabeza reducida por los jíbaros. Comenzamos a subir para recorrer la parte alta de la ciudad. Una vista de arriba hacia la plaza central. Aquí podemos encontrar gran variedad de artesanías, sobre todo trabajos en lino. El plato típico de Mijas es el gaspachuelo. Además hay numerosas especialidades de dulces hechos con almendras, que aquí llaman buñuelos y omazos. El pan y la miel también son equisitos. Esta es la Plaza de la Constitución. Se destaca por su arquitectura tradicional andaluza, rodeada de edificios encalados y con muchas y coloridas flores que crean una atmósfera típicamente española. El marmolista galiano construyó la actual fuente y bancos con las piedras que arrastró la riada del día 2 de noviembre de 1884. En el mirador de la muralla, entre fuentes y jardines, se encuentra la iglesia de la Inmaculada Concepción. Se terminó en el año 1631. El exterior en principio fue de piedra y ladrillo, como su torre. Hoy las paredes se encuentran encaladas. La torre de la vela, hoy convertida en campanario, es de 1544. Tiene planta rectangular con tres naves divididas por arcos de medio punto sobre columnas de mármol y el techo es de madera de estilo mudéjar. La plaza de toros se construyó en 1900, tiene la curiosidad que es de forma ovalada y es la más pequeña de toda España, ya que solo cuenta con 500 butacas. Y ahora vamos hacia la muralla, el mirador y los jardines. Restos de la antigua fortaleza donde se localizaba la villa, los jardines han sido diseñados para que haya flores todo el año y el mirador es uno de los más bonitos e impresionantes de la costa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llegamos ahora a la calle San Sebastián que es una de las más pintorescas de la costa. Aquí se encuentra también la iglesia del mismo nombre. La iglesia de San Sebastián se encuentra en la plaza de Jesús Nazareno. La iglesia tiene una entrada con arco de medio punto entre pilastras y un frontón partido. Encima un cuerpo con cuatro pilastras, tres sencillos rombos y el reloj. Y en lo alto la espadaña con un arco de medio punto donde se encuentra la campana. Es obra de finales del siglo XVII. En 1674, con la limosna de doce reales, se levantó la iglesia que estaba en ruinas. Siguiendo la tradición de los eremitorios, cuenta con una sola nave que le otorga un ambiente acogedor e íntimo. Y seguimos recorriendo las calles de Mijas. Aquí llegamos a la Casa Museo del Ayuntamiento de Mijas. Es de carácter etnográfico donde se recogen los antiguos oficios y las tradiciones de la villa. Aquí se pueden contemplar la recreación de dos molinos de aceite, una bodega de vino, panadería, una casa tradicional, exposiciones de arte, etc. Aquí vemos una plaza de toros en miniatura. Y aquí otra plaza donde la situación está invertida. El toro es el torero. La autora es Carmen Escalona y dice Tarde luminosa y clara, hoy aquí en esta plaza no habrá sangre, ni banderillas, ni picadores. Solo paz, armonía, ambiente quieto y muerte lejana. El indulto para el ojo. Y los espectadores son la familia taurina. Esto lo hago yo de barro, todo. Esta tuvo un premio en Parina en 1994. Aquí la artesana escribió En este museo podéis contemplar a través de mis obras cómo se trabajaba aquellos antiguos oficios, hoy desaparecidos. Que los mayores no olvidemos y los jóvenes vean con qué poco vivíamos. Pido a Dios que nunca falte la paz el trabajo y el pan, que seáis buenos y salud para todos. Aquí se pueden contemplar la recreación de dos molinos de aceite, una bodega de vino, panadería, una casa tradicional, exposiciones de arte, etc. Salimos hacia el patio y vamos a recorrer una villa típica. Hacia el fondo vemos que se encuentra el horno de la villa. Tenemos el horno exterior. Y adentro el horno interior y todos los elementos para la fabricación de pan. Esta es la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Y subimos ahora hacia las distintas habitaciones. ¡Gracias! 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 Esta es la bodega. Los elementos para la fabricación del vino. Y por último salimos hacia la calle. Los caños y continuamos paseando. Este es el pasaje Salvador Cantos Jiménez Cantón. Salvador fue un trabajador honesto y comprometido con su pueblo. Es un ejemplo de que un hombre sencillo puede dejar una huella positiva en su comunidad. Llegamos a la plaza de la peña donde se encuentra la parada de los burros taxis. También aquí se celebran eventos y festivales como el festival del queso y el festival del vino. También tenemos la estatua del espartero, obra de Lázaro Cruz Jaime, eran recolectores de esparto que se utilizaba para la elaboración de esteras, alpargatas y otros objetos. Y antes de regresar comemos en un restaurante con vista a la plaza central. Y desde aquí podemos ver nuevamente la estatua del espartero. Ya de noche emprendemos el regreso hacia Benalmádena. ¡Gracias!